Fácil decirlo, pero cómo cuesta dar con ese instante Para decirte que tengo, tengo una intriga que no descansa Tengo mucha curiosidad y aunque el agua está bien clara No veo cómo saltar y ya sé que todo miedo esconde un deseo Y más, más y más lo creo cuando muy de cerca te tengo Y en el silencio me pongo muy inquieto tratando algún movimiento Y tú así me miras sonriendo, entonces entiendo ¿Cuánto has perdido si no se intenta? Piensa cuántas veces no te atreviste y dejaste que se te fuera La noche entera ya sin saciar la curiosidad Y te vas de vuelta a casa perdiendo en vez de ganar Pero ya sé que es todo miedo ¡Gracias! 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 Gracias.